Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos se aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, 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 Aleluya. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de jubilo en Dios, mi Salvador, Aleluya. Aleluya.